Hola, te comunicaste con Mega al 4535 45200. Por favor, déjanos tu mensaje de espalda y señal. ¿Tú? 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 La verdad es que si te estoy de cumpleo, no debe tener mucho si tienes con muertos a la de la verdad. Con este programa de muertos. La verdad es que si lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo otra cosa. Si te tejen a las 9, vas a abrir un regalito que les decía en la entrada. Si escuchan al ojito de la Luigua, chicos, no te voy a ver. Y ahora, gente, yo soy vostero de Luigua, tío. ¿Qué estás preguntando? Qué bono. Debería haber estado siempre acompañando, ¿no? Y ahora, de eso, Mariano, de la mañana, de la mañana, en Buenos Aires, en el cumpleaños, los 13 años de Mega. Y ahora, ¿este sos vos, Harley? No, en realidad cantamos dos, Mariano Durán y yo. Ah, bien, este es Mariano Durán. Este es Mariano Durán. Bien, estuve bien, ¿eh? Bueno, sigue cayendo gente al baile, ¿eh? Sí, nuestro invitado. Ponés música, ponés música de nuestro invitado, por favor. Yo vivo, estoy loco. Uy, capanga, está con nosotros Michael, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bien, bien, gracias Michael, estamos muy emocionados con todos los que vienen tan temprano en la mañana, ¿eh? Porque para los que vienen a las 11, 12, 13, 15, es fácil, ¿no? Esto es amor. Claro, bueno, uno podría haberse desperdado temprano o seguir de largo, hay dos opciones. ¿Viste? El rock es así, son dos caminos, pero Michael se levanta para llevar a su hijo al colegio. Yo me levanto temprano de lunes a viernes para llevar a mi niña al colegio, o a veces, también me pasa, como venía escuchando que estaba encerrando a la noche, quizás para componer está bueno y a veces sigo de largo, llego a la niña al colegio y después al sobre hasta el mediodía. Muy bien, muy bien. O hay show, o hay gira y estás despierto a las 6 de la mañana, bueno, a veces pasa. Claro, lo que pasa es que cuando hay gira en realidad vivís al revés, o sea, en el interior tocamos mucho en bolsillo. ¿Volvíos los lunes? Los lunes es un problema para vos, los lunes, martes, ¿dá esta cosa? Los lunes es como que este es mi domingo. Ok. Michael, en 13 años ¿cuántas veces viniste acá? Mira. De mega estoy abonado, estoy abonado. Hace poquito viste con bonita. Claro, claro, claro. No, y aparte, no sé, recuerdo innumerables mega acústicos, fiestas de fin de año, de mega, bueno millones de cosas, incluso nosotros me acuerdo que en una época en el show, hacíamos lo del escuchá, escuchá y hacíamos como un ranking de puro rock nacional, hace ya varios años, no me acuerdo. Claro, claro. Y a ver, hace 13 años cuando empezaba en la radio, ¿ustedes por qué disco iban? Qué pregunta. No está malo, ¿no? Porque el primero, segundo, tercero, no sé. Iríamos por el tercer disco. Tercer disco. Así que ya, digamos, estaba bueno para los músicos argentinos, si hay una radio que se dedica solo al rock nacional. Era, la verdad que era raro, ya lo habíamos visto en Puerto Rico, la primera vez que habíamos visto que existía en radio solamente con rock de tu idioma. Y decíamos, pero esto tiene que suceder allá. Vos, según tu cuenta, porque yo le estoy corriendo a cargas, que hace mucho que está en la radio, le preguntaba cuál es la canción que más sonó de tal bando, de tal otra. Para vos de Capanga, ¿cuál debe haber sido la que más sonó? Entre Cielo. Y el Universal, el Mono Relojero, claro. El Mono Relojero. Quisiera. ¿Eh? Quisiera sonó ahí recién. Sí, pero el Mono Relojero y el Universal, mucho más, ¿eh? Ahí viene por ahí. Sí, desearía también, sonó mucho, también. Sí. Pero más nuevita, entonces, por ahí. Claro. Más adolescente. Claro, pero igual Capanga siempre sonó. ¿Eh? Sí, sí, sí. Un Ramón acá también. Bueno, Ramón. Acá te diría todos los días, Capanga. El Mono Relojero lo pusimos el otro día para que no me acuerdo. ¿Recuerdas que estábamos en este tema? Sí. Y siempre funciona. ¿Y qué pasó? Hay que explicarlo ahora a los chicos, que hubo un gobernador que cortaba la onda a las 3 de la mañana. Gracias a Dios para mí. Pero bueno, sin eso no existiría el Mono Relojero. No, y aparte la anécdota es que la canción esa teníamos terminado el disco y me acuerdo de en esa época estábamos en Emmy y nos decían, me parece que falta un tema, me parece que falta un tema y justo fue esto, lo de la ley y dijimos, a ver, hagamos una canción con esto, hicimos la canción y me acuerdo que repartíamos los cassettes y CDR, recién en esa época salían los CDR y lo pasaban en las radios de la costa y capaz estábamos parados en San Bernardo a las 6 de la mañana y los pibes pasaban cantando y pasaban por al lado nuestro y obviamente ni nos conocían, era fantástico, era como decir wow, mira. Pero esa salió y pegó ¿eh? Si, si, si. Que bueno salir con un tema que ya ande ¿no? Fue un antes y un después para nosotros. Totalmente. ¿Y se la mandaron al gobernador? No, pero una vez tocamos en una fiesta y ya está el cabezón, se la dedicamos. Pero aparte amigos de ellos decían, mirá que está el cabezón, dedíquensela porque lo pasamos nosotros uno, el ex señor gobernador para el cabezón esta canción para vos. Muy buena. Tiene una de las grandes frases, no dejate de joder. Ande dormí vos. Ande dormí vos. Me siento terrible. Que cara, ahí me admiraban al gobernador cuando estaban tocando. Eh, nada, bueno era una fiesta, era un chiste, era una. Obvio, obvio, en realidad era contra la ley, no contra él. Bueno, pero él la dispuso él. Y bueno, que se joda. Que fue para peor, yo me acuerdo, yo salí en esa época, era para peor, la gente, de repente estaban todos en la puerta de los boliches a las 3 de la mañana. No había colectivos. Era hasta peligroso, porque algunos venían como subiendo la noche y salían en un estado. Si, más vale, pero bueno. De quiero más y pasaban los bondi, yo me acuerdo, era terrible. Era medio de maldicio. Era terrible, bueno y andan girando por todos lados, Capanga, por Provincia de Buenos Aires ahora lo están haciendo, ¿no? Estamos haciendo, si, si, todo lo que es el Gran Buenos Aires, mañana nos estamos yendo a Mar del Plata que vamos a estar tomando un gap, después el sábado nos ajustó y seguimos, así presentando el disco, en octubre vamos a estar en Luna Park. ¿Cómo pegó Lima? Bien, la verdad que aire nuevo, hacía como dos años y medio que nos sacábamos un disco, porque el último fue todo terreno, salió con una película y medio que la película como que extendió un poco la vida útil del disco. Qué bueno que está el video este tema, gran video, muy divertido. Farsa, farsa producciones. Muy divertido. Claps para ellos. Bueno, escucha Michael acá, Erlen te va a hacer una propuesta. Sí, te va a comprometer, va. Decíselo Erlen, decíselo. ¿Te querés casar conmigo? No. Mira, con Harley nos vemos de nudo, ya. En el disco, Javi, en el disco. Tras micrófono, le conté, lo tengo cerquita, para el que no lo ve, lo tengo cerquita, casi, casi. Se están por dar un pico este chico. Ah bueno chicos, qué noticia, saquen la foto, esta es la foto. Bueno, te invito al disco. La propuesta que te hago todas las noches que nos cruzamos, que te digo, che, Michael. Bueno, todas las noches que nos cruzamos. Michael, ¿vas a grabar en el disco nuestro? Sería un honor y un placer. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Bueno, aparte ya lo hemos hablado varias veces. Lo hemos hablado. Así que ese concreto. Ahí está. Sale, sale entonces el próximo disco, entonces ¿para cuándo tenemos que imaginar el disco, Harley? La idea es que va a salir más o menos en septiembre, ahí estaremos viendo, vamos a empezar a grabar ya el mes que viene, Michael, sabelo, pero ya te pasaremos ahí los temas para que elijas alguno que te guste. Perfecto. Ok, listo. Todo consumado. Bueno, perfecto. Bueno, se quedan 8.47 de la mañana. Sigamos aquí en este cumpleaños número 13. Estamos en vivo, ¿eh? ¿Cómo va a haber una radio grabada en un día de cumpleaños? No, 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 no. Mamita querida. 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Está el campeón». Quiero recordar. Lo recuerdo ahora. Qué maravilla.